Andrés pues, ahí le va ese bonito corrido ¿Complacemos? La dinastía no se acaba y sigue la descendencia La tierra que ha sido fértil, va a dar muy buena cosecha Hombres que son de palabra Donde quiera se respeta Como es amigo sincero, también es muy decidido No tengo por qué ocultar Rancho, nombre y apellido De Cuaco, Yoli, Durango Y ahí es Ismael Salcido Tiene amigos que si valen, que el respaldo le han brindado Será porque es buen amigo, o el ruego siempre ha brincado Pelea como un gallo fino Si se siente acorralado Su sombrero a media frente con orgullo ha de traer Paseándose muy tranquilo Paseándose muy tranquilo Pues siempre así lo han de ver Tomando cerveza helada Y visitando a todos sus amigos Dice mi compa Ismael Yo les brindo mi amistad Saben que cuentan conmigo en las buenas y en las malas Así somos los han sido Aquí no hay despedida Que siga la borrachera Voy a seguirla gozando Antes de que yo me muera Aquí traigo un amarrado Y cerveza en la hielera Ahí quedó su carruzazo Fue un bonito saludo para todos los Salcidos por allá Amigo Ismael Andrés